Ruth 4 Noemí, la viuda de nuestro pariente Elimelech, que ha regresado de Moab, quiere vender la propiedad que pertenecía a su marido. Yo he creído conveniente avisarte de esto para que tú la compres en presencia de todos estos testigos. Si tú quieres cumplir con tu obligación de rescatarla, hazlo. Si no, dímelo, porque después de ti me toca a mí cumplirlo. El otro contestó, muy bien, la voy a rescatar. Pero Voss prosiguió, hay algo más todavía, pues si adquieres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la Moabita, que era mujer del difunto, y sus hijos heredarán la parcela del difunto. El otro entonces respondió, si es así la cosa, no podré hacerlo por temor a perjudicar a mis herederos. Te cedo el derecho, cumple tú con la obligación. Era entonces costumbre en Israel que para confirmar cualquier negocio, como rescate o cambio, una de las partes se sacara su sandalia y se la diera al otro, y este gesto servía como prueba del contrato. Por eso, el pariente que debía comprar la propiedad se sacó la sandalia diciendo a Voss, cómpratela. Al ver esto, Voss dijo a todos los que estaban presentes. Ustedes son testigos de que hoy día, Noemí me ha vendido todo lo que pertenecía a su marido Elimelech y a sus hijos, y de que también he adquirido a Ruth, la Moabita, viuda de Majalón, para conservar el apellido junto con la propiedad del difunto, y para que su nombre esté siempre presente entre sus hermanos, cuando se reúnan a la entrada de la ciudad. Todos los que se encontraban allí dijeron, En efecto, nosotros somos testigos. Los ancianos, por su parte, agregaron, Que Yahvé te conceda que tu mujer sea como Raquel y Lía, las dos que dieron origen a la familia de Israel. Que seas poderoso en Efratá y famoso en Belén. Que gracias a la descendencia que Yahvé te concederá de esta joven, tu casa sea tan célebre como la de Pérez, el hijo que Judá tuvo de Tamar. Voss se casó, pues, con Ruth y se la llevó a su casa. Tuvo relaciones con ella y Yahvé permitió que quedara embarazada y que diera luego a Luz un niño. Al saberlo, las mujeres felicitaban a Noemí diciéndole, Bendito sea Yahvé que no ha permitido que un pariente cercano de un difunto faltase a su deber con éste, sin conservar su apellido en Israel. Este niño será para ti un consuelo y tu sustento en tus últimos años, pues tiene por madre a tu nuera, que te quiere y vale para ti más que siete hijos. Noemí se llevó al niño, lo recostó en su falda y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, A Noemí le ha nacido un hijo y lo llamaron Obed. Obed fue el padre de Gesé y este padre de David. Estos son los descendientes de Pérez. Pérez fue padre de Jezron, Jezron de Ramn, Ramn de Aminadab, Aminadab de Nahzón y Nahzón fue padre de Salomón. Salomón fue padre de Bos y este de Obed. Obed fue padre de Gesé y Gesé fue padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Suscríbete al canal!